¡Inventa! ¡Inventa, Lupita! ¡Luca! Gol de Luka Modric, cogió el rechazo el jugador croata, con la retura de la defensa del mayor, casi pide imposible, penalti que pide a Modric. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Luca Modric! El Karim Benzema deja de esquema para Modric. ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Marca Luka Modric! ¡Recibió de Marcelo! ¡Armó el disparo con la derecha el croata ajustadito! ¡Al poste derecho de la portería de Miguel Ángel Boyá! ¡En el coliseo! ¡Getafecero Real Madrid 3! Con Kroos, Kroos en zona de disparo, mete esa pelota para Modric! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Le pegó Luka Modric desde la frontal! Kovacic... Modric... Hasn't scored in the league... Has now... ...and it's a huge goal for Luka Modric and Real Madrid... ...his first league goal of the season is an oh so crucial one... ...in their attempt to claw back the deficit on Barcelona and Atletico Madrid. Él es el mejor jugador en el piso Él ha tratado de crear chances para los compañeros que no han sido tomados Él ha sido un intento Él ha sido absolutamente fantástico Picks el ballo aquí La acuación y el power en la parte del piso Me encuentra el gol que está en formación Mova bien Deleuco Mova bien Mova bien Menacingly Monriche ¡Fantastic skill from Luka Modric! ¡Gosfie run from midfield! ¡He gets ample reward for it! ¡But he still has work to do in the end! ¡Ruby a bit now, cruising to three big points! ¡Morata se da la vuelta! ¡Morata para Modric! ¡Se pega Modric! ¡Modric! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 61! ¡Gol de Luka Modric! Tras esa combinación a base de pases cortos y precisos ¡Para ti, para mí! Dentro, fuera, el balón llegó al punto de penalti ¡Y descargó por atalafrostal! Fue bastante temerario ¡A Conazo buscando a Modric! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid en el 68! ¡Gol de Luka Modric! ¡Gol de Luka Modric! ¡Gol de Luka Modric! ¡Gol de Luka Modric! Gracias.